Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es una reseña, poniendo a prueba, bueno, lo que sea, de esta base que es la Nylon Base en Barra. Esta base fue súper económica, me costó $3,500 pesos porque la compré en estas promociones del éxito, que son como una vez al año, que es como aniversario éxito. Bueno, yo no sé, tenía 70% de descuento, así que me salió súper barata, prácticamente a un dólar. Ya la compré en el tono número 1 porque solamente quedaba el tono número 1 y el tono número 6. Me pareció más fácil, pues, comprar una base más clarita y oscurecerla después con contorno y estas cosas, que una base más oscura. Aunque, bueno, la base más oscura me sirve después, pues si no me queda para toda la piel, pues hago contornos con esa base, pero no la podría utilizar como base como tal. Entonces, por eso me fui, por el tono más clarito. Este video para mí es súper importante porque tengo una sorpresa muy, muy especial para todos ustedes. También es como una sorpresa para mí. Estoy súper emocionada, espero que a ustedes les guste muchísimo la sorpresita que les traigo más adelante. Si les gusta, por favor, no olviden dejar su like y dejar su comentario diciendo lo que piensen de esta sorpresita que les tengo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Se viene en un envase azul ad hoc con la marca, dice Nyle, envase en barra. Por el lado de atrás podemos ver las promesas, el modo de uso y los ingredientes. Esta base venía cubierta con una cinta. Cuando la abrimos vamos a encontrar que viene con una tapita en la parte superior y cuando la quitas ya puedes empezar a girarla hasta que salga toda la base. Me voy a mover el cabello porque ya sé que parezco una loca. Las personas que me siguen en TikTok son los que saben qué fue lo que me dice en la cabeza. Como hace rato yo no salía por estos lados, no sé si se acordaban, pero pues este no es mi peinado usual. Para el precio yo siento que viene bastante. De este lado voy a estar utilizando esponja y de este lado voy a estar utilizando brocha. ¿Con qué objetivo? Con ver cuál es el que la trabaja mejor, con cuál se difumina más fácil, cuál da más cobertura y demás. Como este lado va a ser el de esponja, lo voy a aplicar así. Acá tengo como una cosita de espinilla y desde ya les puedo decir que se siente la base. Ya sé, ya sé, muy blanca, yo lo sé. Una vez ya la empiezas a esparcir, ya no se siente tan pesada. Al inicio cuando le estaba pasando esa cosa sí se sentía supremamente pesada. Y la cobertura yo diría que es ligera, ni ligera llegando a media, no, no, ligera. Vamos a ver ahorita con brocha qué tal nos va. Esto como que medio lo intenta disimular, medio, pero pues no, lo disimula completamente porque yo ahí lo sigo viendo perfecto. Es bastante hidratante, ahorita vamos a ver si se seca después de aplicado. Pero siento que pues ahí como que ya se perdió muchísimo ese color blancuzco que me había quedado al inicio. Obviamente este se me ve aún mucho más amarillito porque yo soy más amarillita. Ahora lo vamos a aplicar con la brocha. Lo voy a coger directamente desde aquí. No sé si estoy cogiendo más o menos, entonces perdónenme. Voy a aplicar solamente en la frente directamente con esto. De igual forma como apliqué en este lado para ver cómo le hace a la cobertura. Y sí, definitivamente de cualquiera de los dos lados la cobertura es ligera. No vas a esperar ninguna cobertura, ni media, ni alta, no. De pronto se puede construir un poquito más. Voy a difuminar este lado con la brocha porque me gusta más cómo se ve con brocha que con esponja. Con esponja, o sea, yo siento que se me ve como un poquito más sobre los poros. En cambio si pasas así como suavecito la brocha ya no se ve metido en los poros. Yo siento que la cobertura es bastante bonita. Es muy, muy, muy hidratante. Ahí se puede ver pues todo el brillo que me está dejando en la piel. Hay algo aquí como que súper curioso. Y es que usualmente pues las cámaras como que ponen un filtro y hace que las bases sean como sean. Hagan ver la piel perfecta. Y la piel casi nunca se ve tan perfecta como se ve en cámara. Ya les voy a mostrar, bajándole un poquito como a las luces y esto, cómo se ve la piel de verdad. Se mete en la parte de las ojeras. Y también ya se me metió aquí en los arquitos estos. Así que como les digo, es una base muy hidratante. No se va a secar, no te va a matificar. Y pues, a mí no me molesta. A mí realmente me gusta mucho la piel así de brillante. Justamente porque mi piel es bastante seca. Todos esos parchecitos, todas esas cositas, texturas de la piel. Pues es importante que tengan en cuenta. Porque pues uno no anda en la calle con este mundo de luces. Uno no anda en la calle con el aro. Ven, muy, muy radiante, muy brillante. Como pueden ver aquí, la cobertura no es completa, no es media. Es bastante ligera. Y para el día en que grabé ese poniendo a prueba, utilicé este polvo para sellar. Este polvo es de la marca Wendy by Vogue. En el tono 01 también, pero este no es tan clarito. Este sí es como más mi tono de piel. Entonces lo apliqué justamente para unificarlo y como que ya se diera pues de mi tono. Este polvo es cero, cero matificante. Es decir, para pieles secas una maravilla. Pero para pieles grasas no les va a dar esto. Y no es un polvo que alargue muchísimo la duración de las bases. Así que lo que les recomiendo desde este momento es que sellen con este tipo de polvos. Ya después de haber aplicado mucho maquillaje sobre ella, no se corre mucho cuando estás difuminando productos y demás. Así que no es una base que te vaya a generar problemas cuando estés aplicando productos de otra marca, de otras líneas y demás. A ver, vamos punto por punto. ¿Brinda excelente cubrimiento? La verdad, pues no. O sea, no es alta cobertura, ni siquiera es media cobertura. Es baja cobertura. Con una fácil aplicación. Sí, la verdad, sí se difumina. Súper fácil, es súper cero batallosa. Dice que fórmula con emolientes y acondicionadores para lograr una piel sin imperfecciones. No dice nada de duración. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en el poniendo a prueba. Desde ya mismo les voy a agregar dos cositas. La primera es una colaboración súper especial que hice con Mai de mi diario Skincare. Como lo pueden recordar, yo la conocí por medio de uno de ustedes. Esta persona me dijo, ve y sigue, la que sube contenido súper interesante. Yo fui la seguí. Me parece maravillosa, es súper chévere, súper gentil, amable. No sé, si aún no la conocen y no la siguen, aquí les voy a estar dejando sus redes sociales para que vayan y la chequeen un poquitico. Su contenido es de verdad bastante valioso. Ella a través de su conocimiento, sobre todo esto de Skincare, sus investigaciones y demás. Lo que vamos a hacer, si a ustedes les gusta, es que yo le mando los ingredientes de los productos y ella nos va a dar una opinión. Entonces aquí va la opinión de Mai. Hola, yo soy Mai y soy de mi diario Skincare y muchísimas gracias a Kat por haberme invitado en su canal. Kat me ha pedido que le haga un análisis de ingredientes con un maquillaje y pues obviamente estoy muy emocionada, aunque cabe destacar que yo no soy formuladora, aunque sí me gustaría hacerlo. Pero esto yo lo he aprendido en al menos dos años, ya que considero que el consumo de mis productos tiene que ser responsable. Bueno, pues dentro de una lista de ingredientes en un producto siempre le tienen que poner atención a los primeros seis ingredientes. Así que obviamente nos vamos a enfocar en ello. Como primer ingrediente tenemos el aceite parafina, o sea prácticamente con lo que hacen las velas. Obviamente este es oclusivo, pero esto no es malo. Pero solamente la controversia viene de que pues no es sustentable para el medio ambiente. De ahí en fuera dentro de la cosmética se utiliza como un suavizante y también forma una película para proteger a la piel. Después viene el talco, que en este caso me supongo yo que se utiliza como antiaglomerante. Y eso explica por qué viene en barra. Pero lo que pasa es que sí viene demasiado talco y hay otro tipo de ingredientes que se pueden sustituir en vez del talco. El siguiente pues es un emoliente y también mantiene la piel saludable. Después viene un alcohol, que también es un alcohol graso. Este es totalmente bueno, no hay que temerle. El siguiente es un aceite vegetal y de hecho viene de una planta súper súper bonita. Este tampoco hay que temerle, es totalmente bueno. Después viene la cera alba, que es la cera de abeja prácticamente. Este sirve como suavizante. Y aparte también le ayuda muchísimo a la piel a mantener como esa firmeza o al menos visiblemente. Después viene el caolín, que es muy usado este ingrediente para evitar la transpiración. Y lo vemos muy común dentro de mascarillas de arcilla. Y por último también tengo que mencionar sobre el tipo de parabeno que se encuentra en esta formulación. Obviamente pues que hazme lo mencione ese espanto. Pero no hay nada que temer dentro de los parabenos, ya que no hay una evidencia científica de que causan cáncer o que sean contagiosos para la piel. O tampoco que sean totalmente malos en realidad. Al contrario, estos son avalados por la FDA y es un ingrediente dentro de los cosméticos que se utiliza de manera segura. Y bueno, pues ¿para qué sirven los parabenos? Pues para que no poliferen los microorganismos dentro de tus productos. Y no pues ya hubieras propagado una bacteria dentro de tu piel. Así que bueno, tanto igual los sulfatos y algunos otros componentes como las siliconas, no hay que tenerles miedo. En realidad no tenemos que fomentar la quimiofobia. Y bueno, pues un placer haber estado aquí. Muchísimas gracias por verme. Y también a Kat, que también me invitó. Espero de todo corazón que les haya servido de algo. Fui en su carita hecha en el protector solar a los 365 días del año. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Y ahora el segundo punto que les quiero agregar es que después de haberla utilizado en ese poniendo a prueba, la base no me generó ningún tipo de granitos, no me salieron más espinillas y demás. Ya son las 10 y 20 y la base se ve bien. Me gusta porque es una apariencia natural, aunque sí como por su textura muy hidratante. Se empieza como a meter un poquitito en los poros. Y aquí como en esta línea de expresión y eso. Y lo mejor sería sellarla con un polvo que lo seque, o sea que la matifique. No como el polvo que utilicé hoy. En aspectos generales se ve bastante bien, aunque sí se nota que hay maquillaje. No es tan evidente, pero pues sí, desde muy cerca sí se nota como en los poros la base. Y pues sigue así, brillantica. Pero por el momento me gusta. Y ya esta tarde son las 4 en puntuación. Tiene un desgaste como natural. O sea, no es como que aquí se me va y ya queda el parche. O sea, no. Pero sí, ya queda muy, 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 muy poquitica base. Les voy a mostrar cómo está el tapabocas. Hoy el día estuvo un poco ajetreado. Estuve en Chapinero. La gente aquí de Bogotá sabe dónde es Chapinero. Y pues es como un lugar llenísimo de polución y calor y como mucho ajetreo y bueno, ajá. Y así hizo la transferencia a mi tapabocas. Supongo que utilizando un polvo que la matifique realmente la duración se va a prolongar. Igual un consejito para evitar el acné en esta zona, en estas temporadas de pandemia. Si van a salir y se van a maquillar, por favor no maquillen esta parte. Ya vamos a ver. Esto está interesante. Acá aún me queda bastante. En el bigotazo también me queda. Y aquí también. Pero debo admitir que se acentuó. La piel sigue viéndose brillante. Estaba viéndome y juré que eso blanco que se me ve era un moco. Pero no es ningún moco. Es la cicatriz que me quedó de la cirugía. Acá también en el surco de la sonrisa se me marca. En la frente sí se ve como recién aplicado. Porque no me tocó mucho la cara. Las zonas más afectadas, por obvias razones, del tapabocas es esta parte. Aquí ya no tengo tanta. Y what? Uy no. Aquí tengan cuidado. Esto no lo había visto. Aquí jamás me había pasado esto. Jamás. Se me marcaron como dos líneas. Aún tengo base. Así que este video va a seguir hasta que ya diga. Uy no, ya no me queda. Y así anda la base. Se ve muy similar a como ahorita les dije. Sigo teniendo base en esta zona. Pero en la frente ya no tengo en esta parte. Me queda muy, muy poquita. En los cachetes es como casi nada. Ya son las 8 de la noche. Entonces ya me voy a desmaquillar. Yo creo que pasó suficiente tiempo. Y voy a usar esta cosita mojada. A este punto sí es muy importante que tengan en cuenta. Ya se veía como súper naturalita. Como si tuviera una BB Cream. Eso sí me gustó. Que el desgaste no fue algo muy horrible. Esto fue el ocio que salió. Es muy importante que tengan en cuenta lo que Mai nos dijo. Ustedes saben, yo les doy más mi punto de vista. Desde consumidora, desde mis necesidades y demás. Pero siempre es importante tener como ese punto de vista técnico. Hablando de los otros aspectos. Les puedo decir que me parece una base básica. Puede llegarle a servir a la gente de piel seca. Yo la estaré probando con el otro polvo. El que es más matificante. Y abajo en los comentarios les pondré. Si la duración se prolongó, si no se prolongó. Pero entonces ya la última opinión y la decisión la tienes tú. Algo que agregar aquí a esta parte final. A estas conclusiones. Es que seguí utilizando esta base. Pero no como base, sino como corrector de ojeras. Debido a que es tan hidratante. Yo siento que deja esta zona bastante linda. Entonces espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Y si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo. Igual a este recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una. O puedes no seguirme en ninguna. No hay problema. Recuerda ser feliz. Y lo más importante, cuidar el planeta. Entonces, si no es más. Adiós.